¿Es extraño que haya una factura de rentaquén en una partida donde se habla de subsidios? No, la verdad que no. O sea, en las partidas contables, digamos, se van agrupando por objeto del gasto y en el caso de, puntualmente, que se está hablando que es un subsidio a instituciones intermedias, muchas veces sucede que esos subsidios son algún tipo de obra o algún tipo de prestación que hace que... A ver, para dar un ejemplo. Por ejemplo, puede ser que se haga una reparación de alguna institución o que se haga algún tipo de obra. Entonces, la factura de rentaquén corresponda a la compra de los materiales necesarios para hacer esa obra. Entonces, cuando uno hace un aporto a la institución, aporta un monto que está destinado a hacer determinada obra, en determinados casos, como uno tiene que rendirlo al tribunal de cuentas, no le entrega la plata a la institución habitualmente, sino que lo hace la administración municipal y todas las facturas referidas a ese, digamos, subsidio puntual, van imputados al mismo lugar. Esto sería la misma situación con servicios topográficos. Claro, o sea, a ver, el mayor de esa cuenta tiene un montón de facturas, entre ellos tiene una factura de la compra de una camioneta Toyota, que es la camioneta Toyota que se le entregó a la policía. A la policía, claro. Entonces, si uno ve el mayor y ve una camioneta Toyota, que encima es un monto muy significativo, surge, parece llamativo, obviamente, cuando por ahí, digamos, los otros concejales no conocen un poco cómo es el mecanismo interno de contaduría, entonces piden ampliar la información porque ven facturas y, bueno, no entienden de qué se trata lo que está planteando. Gracias.